Bueno, hoy estamos terminando una marcha que ha sido multitudinaria en el marco del Paro Nacional de la Cetera junto a sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos en la calle expresando el rechazo a este presupuesto que pretende ser votado en el Congreso de la Nación que es el presupuesto del ajuste repudiando a los representantes neuquinos como Chani Zapag, Echeler y Leandro López que ya se han pronunciado que van a votar a favor de este ajuste en educación que están condenando a nuestras pibas y pibes a una tragedia en educación sin presupuesto empezaron con la subejecución de los presupuestos educativos y ahora directamente han hecho un recorte en un 40% de lo que es el presupuesto destinado en educación cuando todas y todos nosotros sabemos y estamos convencidos que ante contextos de exclusión como los que se generan con esta crisis que estamos viviendo debe designarse más presupuesto educativo y no un recorte como estamos padeciendo en este momento así que en la calle, en la calle como avizoramos que va a ser el futuro nuestro digo, cada vez más presentes en la calle, cada vez con mayor unidad tenemos esa tarea, nadie se salva solo ante un contexto de tanto ajuste y la respuesta hoy la dimos en la calle las y los trabajadores de la educación en el marco del paro nacional de la CETERA junto a todas las organizaciones haciendo una amplia convocatoria a la unidad para resistir el ajuste de la calle, cada vez más establece un 폭ete incluso a la izquierda, y la gente se salva solo entre las escuelas y las encarnaciones que se pase el mejor que la terapia es una gran cantidad de seguridad en la calle, también se salva a la zona de la calle y las encarnaciones que se salva solo